Hoy no maldigo mi suerte, hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida, porque me sobra valor Para sacarme una espina, que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me sufres Supiste amar Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso, cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso, ya que te marchas, no pienses en regresar Me voy por otros senderos, a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres, para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida, sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada, que no se debía apostar Por eso, cuando ganaste, te fuiste sin regresar